Creo que esa final que perdimos contra Kai, cometimos errores al inicio del partido que nos costaron una final, recibir dos goles en menos de 10, 15 minutos, era difícil levantarse, lo intentamos, pero al final no se dieron las cosas en esa final, fue amargo el regreso de Perú no me para acá, para nosotros, pero en esta final era diferente, era un clásico contra el archirrival, estaban muchas cosas en juego, la reinauguración del Rommel Fernández también. Pero creo que más que todo no se tocaron esos puntos de las finales pasadas, creo que fue muy positivo hablar siempre de aquí hacia adelante, de hablar del rival, de hablar de lo que podíamos obtener el día sábado, y nunca tocamos los temas, se habían perdido tres finales, sí, pero la tercera era la vencida como se decía, pero nosotros como equipo y como grupo estábamos conscientes de lo que nos jugábamos, pero nunca tocamos el tema de las finales anteriores. Tres, y bueno, primero felicidades a ambos por el título, tres finales perdidas también significa que son consecutivamente un equipo fuerte, un equipo de los favoritos, en plantilla, en profundidad, ¿cómo toman ustedes, que son los que tienen que ejecutar en cancha, entrar en los últimos años, cada vez que arranca un nuevo torneo, con que ustedes son los favoritos, no solamente para llegar a la final, sino para alzar el título, que es lo que espera el fanático taurino? Bueno, la verdad, nosotros, cada torneo que empieza, nosotros nos preparamos para ser campeón, siento yo en lo personal o el grupo que compromete eso, que sentimos que cuando no quedamos campeones, para nosotros es un fracaso, y por eso nos preparamos muy bien para este torneo, y teníamos esa espina con la barra, con la gente que nos apoya, nosotros mismos en los personales, esa alegría que le teníamos que dar a la afición. En el 2021 fue el último campeonato que nosotros ganamos, incluso yo estuve ahí, y ahora de la mejor manera terminarlo, este torneo así, y estando yo nuevamente con el club de mis amores. ¿Qué se siente alzar dos títulos o el club de tus amores? Una alegría inmensa, la verdad, que eso es lo que uno se prepara de niño, estar en su equipo, porque yo soy del barrio Pedregal, yo soy taurino, y por eso que me identifico mucho con la gente, porque aparte de jugador, también fui parte de la barra, iba de pequeño, y por eso que lo disfruté mucho con la gente. Yo te quería preguntar, Cliquiti, precisamente por eso, porque tú ganaste títulos cuando estabas muy, muy peladito, tú sabes, el 42, me acuerdo, pero este es tu primer título, siendo el 10 del Tauro, pasando por ese paso por Uruguay, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre el chico que lo ganó con el número 42 a la espalda, el chico de la reserva, el revulsivo, al número 10 del Tauro que lo ganó ahora? La verdad, mucho, porque sé las grandes figuras que han quedado campeón con ese número, la verdad, Ismael, siempre de niño lo veía, a su 20 también, tuve el placer de jugar con él, en el torneo que quedamos campeón y utilizaba la 10, y ahora para mí también es un orgullo quedar campeón con la número 10, en la institución que amo, y que bueno, me representa mucho. Vidal. Varias preguntas para Alex, el tema del marco en cero, marco en cero en varios partidos puntuales, salvo el gol de Clar, ¿no? Y durante el partido, ahí cuando vemos en pantalla también, en la taquía, allá, la amiga de Cliquiti, para Alex, porque estuve en terreno de juego, como en el minuto 22, o hasta ese minuto parecía que el placer estaba más claro, y el partido se detiene, alguien se lesionó, se detiene momentáneamente. Creo que fue de León, creo Ferrancés, sí. Y Valoy los ha llamado a todos, pero enérgicamente, creo que a Belis principalmente, pero prácticamente a todos, y hizo como que un llamado a la atención de esos bravos de Boston, como se dice, y de ahí las cosas como que fueron cambiando. Cuéntame un poquito de ese episodio. Bueno, o sea, para nosotros en la zona defensiva es fundamental el arco en cero, más que todo, ¿no? Desde el inicio del torneo el equipo fue sólido defensivamente, creo que en estos partidos más importantes, desde los play-offs hacia acá, sabíamos que era más importante mantener la portería en cero, ¿no? En el partido, en la final, creo que al minuto 22, el equipo estaba un poco confundido con el sistema, porque Plasamor salió con línea de tres, y igual Plasamor estaba controlando el partido, más no estaba llegando con peligro, no tenía profundidad, y el equipo no tenía el control de la pelota. Luego de ahí, del cambio que hace el profe, el equipo se adapta más a la cancha, se asienta, y tenemos mejor juego que Plasamor, inclusive llegamos al arco de Plasamor. Yo te quería preguntar, Alex, también, porque hay un momento, una jugada creo que es por la banda derecha, que vendría siendo tu izquierda en ese momento, que creo que Belis falla como en un control o en un pase, no recuerdo bien qué pasó con Belis, pero tú fuiste como que le, como que fuiste como a, a, como a hacer un llamado a atención, y después hay una foto que la repartió Belis, después que la foto es y que es brutal, como se ve, y después a lo último vemos una barrida de Belis que saca una última pelota y celebra como si fuera un gol, o sea, ¿cómo fue ese momento con Moisés, que fue, es un chico muy joven, y que tuviste que ahí de repente como que hacer un tirón de orejas? No, claro, ¿no? Ya era el minuto ochenta y algo de partido, ¿no? Ese es una jugada al cual, por los cambios que habíamos hecho, teníamos casi la mayoría de los jugadores ofensivos afuera, ¿no? Creo que si cayó un gol de Plasamor en ese momento... No tenía cómo después de reponerlo. No, no íbamos a reponer de una manera con jugadores tanto ofensivos que teníamos solamente Jaén y Quintero en la cancha, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que estar más pilas, más atentos. Creo que ese fue despertar para Belis, estaba tirándose un excelente partido, y creo que en estos partidos ha sido un detalle, puede cambiarlo todo, ¿no? Pero creo que Belis se ha tirado un excelente torneo. Un tremendo final. Esa convocatoria que le toca para ir a Francia es un premio para él, y entonces, más que todo, esa jugada pasaba por eso. Claro. Bien, Cliquity, en la jugada del segundo gol estaba 1-0 el partido, todavía estaba la expectativa esa de los cambios que habían hecho. Creo que lo comentamos, de repente fue arriesgado sacar a Brownie, y el juego 1-0 y podría empatar Plaza de repente, mandarlo a la larga. Pero la jugada del segundo gol era una jugada que parecía que iba a controlar la defensiva de Plaza de Mauricio, y tuviste un par de manos a manos ahí y de rebotes para ganarla de todas, todas. Cuéntanos un poquito la jugada y la visión para el pase después del gol para Díaz. La verdad, el profe me da la oportunidad de revulsivo. Sabía que iba a ser un partido muy difícil, que se podía resolver en el segundo tiempo, y se pudo resolver en el segundo tiempo. Estábamos defendiendo en ese momento, pero siempre con la confianza que una me va a quedar en el ataque, bueno, se me da. Y con toda la confianza del mundo me la creí, y solamente veo a mi compañero que me grita, le veo los tacos solamente, los naranjas, los chetos, como le dice él, los chetos. Los vi y nada, lo vi mejor ubicado. ¿Le viste los tacos, nada más no lo viste a él? Le vi los tacos. ¿Viste el color hincha allá? ¿Y tú sabías que era él? No, incluso pensé que era Jaén, porque jamás me imaginé que era él, si él ya prácticamente le estaba dando calambre y todo, pero bueno, esas son las energías que te da la final, las ganas que él tenía, y bueno, se le da esas lindas oportunidades. Ahí vemos la jugada precisamente. Mira, ahí lo está pidiendo, lo está pidiendo. Cristian venía como en ese lalo, Cristian, ¿no? Venía dejando gente. Sí, sí, correcto. Y lo bueno fue que Ángel la definió con una frialdad. Como si se veían 20 finales de jugada. Sí, sí, correcto. Y venía pidiéndole hace rato, mirá que le venía con la mano arriba. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Una frialdad. Uf. Y ahí, bueno, ella cuando la pelota entró allá, ustedes dijeron, bueno, ya vas a hacer, ya cambié fuera. Cristian, Alex, yo creo que vale, pero con sinceridad, ¿no? Sí. De Baloy, porque a veces uno tiene ese concepto de Baloy, tipo serio, tipo que a veces no quiere estar así como molesto, como que no hay una entrevista, pero yo siento que en este torneo hubo una compenetración entre ese técnico Baloy con esa personalidad fuerte y los jugadores. De hecho, creo que tú lo describías, Samuel, que cuando el chico Ángel Díaz mete el gol, cruzando la cancha para abrazar a su técnico. Fue como darle ese respeto a su técnico. ¿Cómo fue, cómo ha ido esa evolución con Felipe como entrenador? Bueno, Felipe es un excelente entrenador, ¿no? Creo que para el inicio que está teniendo, inclusive en el torneo pasado, que no fue muy bien, la compenetración, la coordinación que tiene con el equipo, es muy buena, la verdad. Y el tratar, ¿no? Porque primero nos trata como personas, como humanos, y luego vemos el lado del jugador, ¿no? Él sabe cómo exprimir el rendimiento de cada uno de los jugadores al máximo y lo que depara el partido para que cada jugador pueda aportar lo suyo. Y más que todo, Felipe ha sido un amigo, técnico, y compañero en el tablo. Pero a la hora de regañar es enérgico también. Claro, claro, es enérgico. O sea, va de frente y dice las cosas en la cara también. Eso es muy bueno para el equipo, ¿no? Para saber cada quien lo que tiene que aportar en el equipo y las responsabilidades que cada uno tiene. Y lo vimos justamente en la final con Gilton, por ejemplo, cuando al mediotiempo estaba un poco acalorado, los ánimos caldeados, la frustración de que quizás el primer tiempo no fue el mejor para ustedes. Y iba prácticamente a encararse. Recuerdo que en los partidos previos que nos tocaron también, le sacaron amarilla por reclamar o por cosas como infantiles, como decimos muchas veces. Y Felipe fue con todo y le metió este regaño y como que eso lo hizo reaccionar. Me imagino que en el camerino también se replicó algo similar porque además, digo, Tauro salió mucho más organizado y también con una muy buena actitud para la segunda parte. No, claro, o sea, el carácter de Felipe como jugador también lo replica como entrenador, ¿no? Sabemos que Felipe es muy competitivo y eso es lo que quiere para su equipo también, ¿no? Y más que todo, entramos al camerino, sabíamos que no habíamos tenido el mejor de los primeros tiempos que hemos tenido en el torneo, pero sabíamos que era una final y que teníamos que replantear rápidamente para poder obtener el resultado, ¿no? Creo que también el tema de que veníamos anteriormente de tener buenos partidos contra San Francisco en la primera llave, luego el segundo partido no fue muy bueno y teníamos que sacar el resultado en 45 minutos, no podíamos alargar la final.